¿Dónde vas de amor? ¿De dónde nació? ¡Canta, canta Carucho! Sigo el latido de mi corazón ¡Mi corazón rojo y amarillo! Toda respuesta es la inmensa pasión ¡Qué soy, qué soy, qué soy! Soy Carucho, soy ¡Sí, señor! Soy Carucho, soy Soy Carucho, soy ¡Directamente desde Montecaseros! ¡Está presente! ¡Carú! ¡De tu alma va a comenzar! ¡Carú! ¡Verá! ¡Señor Carú, verá! ¡Vamos, que va! ¡De tu alma va a comenzar! ¡Señores, soy Carú, verá! ¡Para qué pasión de mi ciudad! ¡Enigma vivo de mi carnaván! ¡Un ritual va a comenzar! ¡Señores, soy Carú, verá! ¡Para qué pasión de mi ciudad! ¡Enigma vivo de mi carnaván! ¡Misterios, misterios, misterios que habitan el tiempo, secretos guardados de la humanidad! ¡El gran desafío del hombre! ¡Volga sus confines, poder visitar! ¡¿Qué qué?! ¡Mientras al destino de la universal! ¡Son vida, broma, con la luz y verá! ¡Mira tú! 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 Tus confíes poder descifrar, mientras al destino fenomenal estará, su vida nos da la nociera. Y a todas las gigantes, su posesor, porque eso es tu sol. Juntos ocultos y son mentidos, porque el hombre no está la vida. El hombre no es pipa, sin los misterios, como esta fiesta se calumbrará. ¿Dónde va este amor? ¿De dónde nació? Sigo el latido de mi corazón, una respuesta, esta inmensa pasión. Soy garucho, soy. ¿Dónde va este amor? ¿De dónde nació? Sigo el latido de mi corazón, una respuesta, esta inmensa pasión. Soy garucho, soy. Los signos del arte ancestral, los incas dejaron su huevo inmortal. Las madras en arquitectura, sucesos para desvendar. Es carumbrará. Es carumbrará, mi verdad, un mito que no acabará. Y no hay integración, para este gran amor, cerca de un joven y su revolución. Es carumbrará. Es carumbrará. Es carumbrará. Es carumbrará. Gracias.